A raíz del caso de Djokovic que fue expulsado de Australia por no estar vacunado, podemos preguntarnos si es válido obligar a las personas a inocularse. Este tema es bastante complejo. Quiero señalar que todos tenemos el derecho a la integridad personal que supone, entre otras cosas, la libertad de recibir o no tratamientos médicos. Para respetar este derecho es, por ejemplo, que tenemos que firmar un consentimiento informado antes de cualquier procedimiento médico. De esta forma, en principio, si me quieren vacunar en contra de mi voluntad como si me quieren hacer una transfusión de sangre sin mi consentimiento, violarían mi derecho a la integridad personal. Sin embargo, los derechos humanos no son ilimitados. Pueden restringirse para salvaguardar otros derechos u otros bienes públicos. Por ejemplo, es válido que se me limite la libertad de tránsito un par de minutos cuando el semáforo está en rojo para que otra persona pueda ejercer su derecho también a la libertad de tránsito. Si no se hace así, bueno, pues habría choques. Esto es evidente. Estas restricciones a los derechos tienen que ser proporcionales. Por eso, en primer lugar, hay que valorar si existe una finalidad y si la restricción es adecuada para conseguir ese fin. Porque si no lo es, no va a ser lícita esta restricción a los derechos humanos. Así pues, pues en el caso hay que preguntarnos. ¿Limitar el derecho a la integridad personal obligando a vacunarse contra la COVID tiene un fin? Podemos pensar que sí, que es la salud de los demás. Entonces habría que preguntarse. ¿Es adecuado para este fin? Es decir, ¿se consigue proteger la salud de los demás con una vacuna? Bueno, creo que ha quedado claro ante los ojos de todos que una persona vacunada puede contraer COVID y que puede contagiar a otros. Desde esa perspectiva no es adecuada y por tanto no es una restricción válida al derecho a la integridad personal. Sin embargo, podemos pensar en otra finalidad. Evitar que se sature el sistema de salud. Si la mayoría de las personas vacunadas se enferman, pero levemente y no tienen que ser hospitalizadas, puede el personal sanitario ocuparse de solo unos casos y además pueden atender adecuadamente a quienes padecen otras enfermedades. Desde esta perspectiva podríamos considerar que la medida sí es adecuada. Pero para esto deberíamos tener los datos estadísticos de la ocupación hospitalaria en camas generales y en cuidados intensivos de personas vacunadas con el fin de demostrar esta hipótesis. Es un asunto, le repito, muy complejo. Tanto que no hay coincidencia ni siquiera entre los tribunales. Los jueces australianos, como supo en el caso de Djokovic, favorecieron la obligatoriedad de la vacunación. Pero unos días antes la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró ilícita la obligación impuesta por el gobierno para este caso. ¿Qué opinan ustedes?